En el último vídeo hablamos del cuerpo humano y su presencia Tanto en humanos, como en objetos, como en animales Todos ellos elementos que se usan para crear espectáculos Pero hay muchas más cosas Y de esas hablaremos en el vídeo de hoy Cuidado, percepciones clásicas del espacio y del tiempo están en peligro Están en peligro Están en peligro Están en peligro Dentro intro Al igual que existe un cuerpo que es y otro que significa Como decíamos en el anterior vídeo Existe un espacio que solamente dura mientras dura el espectáculo Y que desaparece cuando termina Como las partículas que se quedan espontáneamente y se destruyen Tiene que existir un espacio geométrico O sea, un espacio limitado Que es en el que, pues, se va a dar la acción No Yo no puedo hacer el vídeo más allá de esta pared Porque es que no existe pared para hacer el vídeo Igual en todo caso Yo que sé, puedo aumentar el límite del espacio Metiéndome en el armario Pero es que no hay mucho más que pueda hacer ¿Me explico? O sea, ya está Creo que ha quedado claro, ¿no? Madre mía, la que lío Y donde se da la acción sería el espacio donde se actúa El espacio performativo El geométrico y el performativo evidentemente están muy en relación Dado que se van a influir mutuamente Como decía, no puedo hacer el vídeo más allá de los límites de mi pared Y del mismo modo, no es lo mismo hacer un Don Juan Tenorio en un teatro a la italiana de toda la vida Que hacerlo en un teatro griego que hacerlo en la puta calle Las relaciones espaciales van a ser diferentes Las posibilidades de significar en el espacio varían Y esto se puede hacer conscientemente Los artistas exploraron las posibilidades que ofrecían los distintos espacios En lo que tocaba a la relación entre actores y espectadores Al movimiento y a la percepción E intentaron reforzarlas Por medio de una condesfiguración específica Según sus respectivos objetivos e ideas De tal manera Que se suscitaran en el espectador Determinados modos de percepción y comportamiento Con estas medidas Los directores de las vanguardias anhelaban Como ya se ha señalado Mantener el control Allá por la primera mitad del siglo XX Esto se experimentó mucho Y luego en los 60 Ya con el giro performativo Esto se hizo gigante Y aquí aparecen principalmente Tres maneras de intensificar la performatividad del espacio Uno Usando un espacio vacío o casi vacío O al menos un espacio que se pueda cambiar En el que el espacio del espectador y del actor no sean fijos De esto hay miles de ejemplos Y en este caso La performatividad se intensifica Porque no favorece ninguna disposición especial del espacio Todo puede pasar o no pasar en el espacio Dos Creando configuraciones espaciales específicas De posibilidades desconocidas O poco exploradas En este caso Si se favorecen y se excluyen posibilidades escénicas Por ejemplo Max Reinhardt en una obra llamada Sumurun Pone un maldito Hanamichi japonés Lo de Hanamichi deberéis saber lo que es Que además esto lo explicó un suscriptor No yo eh Lo explicó un suscriptor en este vídeo Y tres Espacios existentes Pero destinados a un uso distinto al escénico Estas disposiciones del espacio Le dan sensaciones distintas al espacio Y es que esa sensación del espacio Es algo con lo que se puede jugar directamente ¿Os acordáis de la presencia que hablábamos en el anterior vídeo? Y con la que se podía jugar también Bueno, pues el espacio tiene su propia presencia En este caso En vez de hablar de presencia como hablábamos en el cuerpo Hablaríamos de atmósfera Es decir La percepción subjetiva Del espacio Que se modifica Con las relaciones espaciales Hay muchísimas maneras de cambiar esto Pero por ejemplo Podríamos dividir una escena en dos Y que pasen cosas distintas en cada espacio Dando la sensación de que hay dos espacios Pero que en realidad Solo hay uno El geométrico El escenario Que en realidad tiene dos atmósferas diferentes ¿No? Exactamente O sea que esto no son cosas esotéricas Ni son fantasmas Es súper posible trabajar con ellas como elementos concretos Michael Chekhov Del que ya he hablado más de una vez en este canal Tiene una parte de la técnica Dedicada exclusivamente A la sensibilización del actor hacia las atmósferas Y la capacidad de crearlas Y con eso digo todo Y es de hecho súper importante Para el espacio en escena Como dice Erika En una realización escénica La atmósfera tiene una importancia tocante A la generación de espacialidad Comparable a la que tiene la presencia Para la generación de corporalidad ¿Y con qué se puede modificar La atmósfera en sí Aparte de con disposiciones espaciales? Pues con todo lo que te haga percibir el espacio De manera diferente Algo muy claro por ejemplo Para esto son los olores Por ejemplo Si de alguna manera Haces que los espectadores estén muy juntos O si la máquina de humo Que usas para hacer efectos especiales Tiene algún olor concreto Esto va a cambiar la manera de percibir la escena Solo ingiriéndolos Asimilamos los objetos más intensamente Que oliéndolos Los olores Al penetrar a través de la respiración Tienen efectos Suscitan intensas sensaciones de placer O de repugnancia Al asimilarlos El espectador será consciente de una manera singular De sus procesos físicos internos Y se experimentará como un organismo vivo ¿Os imagináis el pedazo de olor a sangre Que tenía que haber en el teatro de orgías de Niche? Dime si eso no influiría en tu forma de percibir el espacio Y también por supuesto La luz y el sonido pueden cambiar muchísimo La percepción de un espacio Esto es algo más intuitivo Y es algo que además ya hemos visto en el canal Os recomiendo la serie de escenografía para la misa Aunque algo de la luz Que también es importante Es que la luz se puede percibir con los ojos Pero también por la piel En muchos casos Me imagino, yo que sé Teatro itinerante Que es una casa encantada Con velas Las velas ambientarían el espacio Pero también darían calor, ¿no? Y de hecho sería muy raro Que esas velas no diesen calor Le darían al espacio Una sensación como muy artificial Que perdería toda la magia ¿No? De la casa encantada O bueno, a lo mejor no perdería la magia Pero bueno, yo a priori Me imagino que sí la perdería El caso es que Que de calorcito no las velitas Pues me influyen En el espacio En la percepción que tienes del espacio Lo que está claro Es que crees como crees Las atmósferas Estas se manifiestan físicamente En quienes las reciben De manera emocional Mental O incluso motora Oliendo sangre Os aseguro que yo me llevaría La mano a la nariz Y esto es algo Muy a tener en cuenta Si queremos entender Y crear espectáculos ¿No os parece? Pero ya que hemos empezado A hablar de esto Creo que es conveniente Profundizar un poco en una cosa El teatro no es nunca Un espacio solo visual También hay espacio sonoro Ya los griegos Tenían efectos de sonido La voz, la música Y los demás sonidos Tienen su propia sonoridad Corporalidad, espacialidad Sonoridad, performatividad La verdad, la verdad El caso es que en esto Hay que contar Aparte de la voz, música Y en todas esas cosas El ruido O el silencio del público Esto es lo que decía La gente del siglo XIX Para los oyentes Y espectadores atentos Es un tormento Que el resto Se dedique a hacer un ruido Tal con la bocaza Con los pies O con el bastón Que no se puede entender Nada de lo que dicen los actores Como hablamos en el segundo capítulo De la serie Se ha intentado por todos los medios Disciplinar al espectador Y ya en los 50 Y aún hoy, por supuesto Tenemos súper interiorizado Que no hay que hacer ruido Y de hecho Nos esforzamos por no hacerlo Y mandamos callar a otros Incluso Pero luego llega John Cage Y te hace una composición musical Llamada 4.33 Y te deja con el culo torcido La obra eran 4 minutos 33 segundos De silencio Todo lo que se oía Era el público Y los sonidos externos De la sala Aunque esta performance Realmente no funcionó Porque el público No percibió su silencio Dentro del hecho escénico La mayoría de la gente No entendió lo esencial El silencio no existe Lo que les parecía silencio Rebosaba de ruidos azarosos Algo que los oyentes No entendieron Porque les faltaba Capacidad auditiva Para ello A ver John Cage ¿Cómo te cuento yo esto? El público no lo percibió De manera performativa Y es que la verdad Pienso de verdad Que no es algo Que realmente tuviese que ver Con el público Sino con la propuesta escénica Pero bueno Esto es opinión personal Me parece que decir Que el público No tiene capacidad auditiva Porque no sé Para escuchar Sus propios ruidos No sé tío Me parece un poco Un poco Un poco arrogante Por tu parte Bueno Aparte de esto En cualquier caso El intento estuvo bien Y bueno El concepto Pues era interesante En realidad Pero esperad Porque hay un sonido Que merece un sitio especial En todo esto La voz tío Oh my god La voz es la hostia La voz lo tiene todo Tiene presencia Atmosferiza Y genera percepciones Sonoras concretas La voz en realidad En realidad es cuerpo Es el cuerpo Quien emita la voz O sea incluso yo Grabando esto Si yo me empiezo A alejar así Vais a empezar A dejar de escuchar El sonido también ¿A que sí? Aquí ya no escucháis El sonido también De hecho es posible Que me hayáis dejado De escuchar No sé si me estáis escuchando O sea que realmente Soy yo quien emite Lo más lito sonido ¿Vale? Y esto es algo Súper importante Tenerlo en cuenta A lo largo de la historia De hecho se le ha dado Importancia la voz Por diferentes motivos Goethe por ejemplo En el siglo XVII Pensaba que Primero la voz Tenía que hacer explícita La estructura sintántica De lo enunciado En segundo lugar Tenía que poner de relieve Y subrayar su significado Y por último Tenía que intensificar El efecto que lo enunciado Quería causar en el oyente O sea que la voz Estaba subordinada Al texto Excepto en el caso del canto En el cual Todo el mundo Parecía estar de acuerdo En que lo importante Era la voz en sí misma Pero es que de hecho En realidad Siempre se puede hacer Que la voz sea importante En sí misma La voz tiene Función expresiva En sí misma Más allá de que signifique O que Exprese lo que dice un texto Y sí Es algo que se puede ver Fácilmente con el canto Pero por ejemplo Si yo os digo ¿Os habéis enterado de algo? ¿A que no? Básicamente que me pongo a hablar En un idioma inventado Pero hay algo que se entiende De la situación Parece yo que sé Que me estoy quejando O algo ¿A que sí? Pero eso proviene Vale, de mis movimientos también Pero proviene mucho De la forma que tengo De decir el texto Por eso Podemos disfrutar teatro En otros idiomas en realidad Y de hecho En la comedia del arte Era súper típico Que los actores Que formaban una compañía Grande de comedia del arte Fuesen de distintos países Y que cada uno Hiciese sus movidas En diferentes idiomas Pero aún así El teatro se petaba Porque había algo Que primero Era del movimiento Y segundo Que da igual Que usaban muy bien la voz Porque no importaba Tanto el texto ¿Entendéis? O sea A veces puede importar mucho Pero no es obligatorio La voz Es lenguaje en sí misma Incluso aún usando palabras Hasta aquí Hemos hablado del espacio Y del sonido en el espacio Pero realmente No se puede hablar Ni de atmósferas Ni de sonido Ni de voz Sin hablar Del tiempo El tiempo y el espacio Cómo se curvan Bajo diferentes realidades Bajo cuerpos masivos Que los deforman Bajo dispositivos escénicos Que generan performatividad O sea Este cliché ya No Es demasiado Demasiado Hasta para mi Demasiado Lo que quiero decir Es que hay diferentes Tipos de tiempo Está el tiempo real El tiempo diegético O sea El de la historia Y el escénico El performativo En serio O sea No os rayéis Es mucho más sencillo De lo que parece Os hago una pregunta ¿En el teatro hay descansos? ¿Cuántos? Parecerá una tontería Pero no todos los espectáculos Han durado siempre dos horas Y se han dividido en dos actos Con un descanso de 15 minutos En el ciclo de oro Las obras duraban 6 horas Y tenían 3 actos Entre las cuales Habían obras cortas Y gente como Jan Fabre Te hace obras Hoy día de 24 horas De duración En las que el público decide Cuándo salir y cuándo entrar Y cosas incluso aún más extremas Como en K.A. Mountain Gardenia Terrace Esta obra en los 70 Duraba 7 p*** días 7 p*** días Pero aún así Una cosa es el tiempo real Que puedes contar con un reloj Y otra cosa es la percepción del tiempo El efecto performativo Del tiempo mismo Por ejemplo Por ejemplo Si tú entras en una sala Y hay gente ya moviéndose Tendrás la percepción De que la obra ha empezado Antes de que tú llegaras Y también puedes jugar Con incertidumbre Por ejemplo En este vídeo Súper antiguo del canal Pero yo lo único que veía Era un montón de gente Persiguiendo a un ganso gigante Mi percepción Cambió cuando cambiamos de espacio Entonces Comprendí que era una obra de teatro Y mi percepción del tiempo Sobre la obra Cambió radicalmente Y todo esto En caso de que solamente Tengas una acción Desarrollándose a la vez Pero ¿Qué pasa Si tenemos Diferentes acciones Desarrollándose en diferentes espacios Y no tienen relación entre sí? Este es el caso De Untitled Event De John Cage El evento se hizo En el comedor de una universidad En diferentes espacios Y en cada espacio Había intérpretes Haciendo cosas diferentes Y lo más importante En cada uno La percepción del tiempo Era distinta ¿Y qué es lo que genera Esa sensación diferente del tiempo? Pues algo muy concreto Exacto El ritmo El ritmo de cada escena Es él El que te da Diferentes sensaciones Pero ojo No nos referimos al ritmo Como un compás Sino a aquello que ordena De manera temporal Una escena Es complicado de explicar Pero por ejemplo Se dice que la comedia Tiene un ritmo mucho más rápido Que un drama Por la velocidad de las acciones Y la cantidad de acciones Que ocurren en un mismo intervalo de tiempo Y hay películas cortas Que parecen que duran muchísimo Y películas largas Que se te quedan cortas No Pues esto es Por el ritmo Y es que el ritmo Puede relacionarse Con el resto de elementos Que generan performatividad De manera que haya relación entre ellos O que deliberadamente Quieras que no cuadre nada Por ejemplo Los trabajos de Bob Wilson Y de Einar Schlieff Serían los dos extremos De una escala Que fuera desde una total ausencia De relación entre los elementos teatrales Movimientos corporales Luz, sonidos Hasta la generación permanente De una relación entre ellos Aquí os pongo un ejemplo de los dos En Einar Por ejemplo El ritmo es súper coherente Y armónico Todo cuadra Y aquí en Bob Wilson Parece que los movimientos No tienen nada en cuenta La música que está sonando Y eso genera una tensión de la hostia Y luego a eso Le metes sonidos weird Y movidas Especialmente por esto Erika relaciona el ritmo Con el feedback autopoyético Y es que en verdad Tiene mucho sentido El bucle de retroalimentación autopoyético Se autorregula en buena medida A través de desfases Modificaciones Y cambios rítmicos En el ritmo Se ponen en relación Y se hacen productivos Recíprocalmente De un modo perceptible Para el espectador La generación performativa De la materialidad Y el bucle De retroalimentación autopoyético Hasta este punto de la serie Hemos hablado De qué es un evento escénico en general De con qué cosas Se puede crear un evento escénico Y hemos hablado Del significado Que tienen cada una de las cosas En sí mismas Es decir Su performatividad Pero ¿Cómo Las cosas pasan de repente A significar? Esto es algo De lo que hablaremos A partir del siguiente capítulo De esta serie Y nos vemos En el próximo ensayo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!